C5N Interna en C5N, corrieron a Melina Fleyderman del aire y le dieron prioridad a Daniela Ballesteros. Durante los últimos meses, muchos movimientos se realizaron en la pantalla de C5N. Despidos, renuncias, cambios sorpresivos y feroces internas se viven en la emisora de noticias que depende del grupo Indalo. Desde marzo, y tal como había informado el periodista Pablo Montagna, el canal mantiene su tradicional programa Mañanas Argentinas, pero con idea de cambiar la dupla de conductores. Pusieron a Guillermo Favale y Melina Fleyderman, que estaban al frente de la tarde, la posta dejada por Daniela Ballester y Julián Guarino. Los ex conductores de la mañana pasaron a la fraja de 15 a 18, para llevar adelante el nuevo programa Minuto a Minuto. Pero luego Melina no pudo seguir a la mañana ya que ella se sumó como panelista en Morphe, todos a la mesa en Telefe. Por eso ella volvió a la tarde de C5N para estar con Ballester y Guarino. Lo cierto es que el jueves pasado, Fleyderman hizo su última participación en el ciclo de la tarde y por ahora no tiene pantalla en ese canal. Según pudo saber primiciasya.com, Daniela Ballester habría pedido a los autoridades del emisora que ella no siga en ese programa. Ella se reunió con Fabián de Sousa, uno de los accionistas de la empresa, antes de que a él lo metieran preso y pidió por la cabeza de Melina, le contaron fuentes fehacientes a este medio. De esta manera, se desató una fuerte interna entre ambas periodistas. Mi请 Sakosta Una parti antes. La 말이 dokumentada sobre la señora Cont belongings déficitar. La cyanore